FRAGMENTOS DE LA NOCHE En el mundo se pueden invocar ciertas entidades muy antiguas. Esto se concreta a través de un conjuro, un hechizo, una súplica, haciendo un pacto o una oración. Mediante este recurso, la persona solicita ayuda, un favor o protección en el ámbito de la religión. La invocación supone llamar a una entidad sobrenatural, una divinidad, un espíritu o un demonio. A través de una serie de plegarias y liturgias que sirven para realizar dicha invocación, es importante señalar que la ciencia no ha podido probar que sea posible entablar una comunicación con un ser de otra dimensión y conseguir de este modo que venga a la nuestra para asistirnos. De todos modos, en los ámbitos de la religión y la fantasía, se habla de este concepto con total naturalidad. Cuando la invocación se lleva a cabo con buenas intenciones, Por lo general, el espíritu con el que se establece el contacto es bondadoso, piadoso y solo puede brindar ayuda sin hacer daño a nadie. La gente o los personajes de ficción pueden invocar a un ser de estas características para que los curen de una enfermedad o para pedirles que asistan a un tercero que se encuentra en peligro. Sin embargo, incluso con la intención de hacer el bien, es posible solicitar el amparo de un demonio, es decir, de una criatura maligna que por lo general se cobra todos y cada uno de sus favores, con maldiciones o condiciones abusivas. La invocación de un demonio puede traer los resultados deseados en muy poco tiempo, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Invocarlo es algo muy difícil, ya que la mayoría de ellos no tienen ningún deseo de servir a un mero mortal. Sin embargo, a cambio de sus servicios te pedirá algo muy valioso, ya sea tu propia vida o la vida de los que más amas. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche Hace muchos años, en una ciudad en desarrollo, había un lugar en donde la noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. La mayoría de las personas aguardaban en sus casas, solo quedaban aquellas personas que caminaban por necesidad. Entre todos ellos, caminaba una chica llamada Romina. Ella era una chica humilde y muy atenta en todo momento. A pesar de las adversidades, siempre tenía una sonrisa en su rostro. Ese día, tras salir de la universidad, no se dio cuenta que no tenía dinero para el transporte colectivo, para regresar a casa. Sin embargo, no era la primera vez que le ocurría algo así, ya que en ocasiones no tenía los recursos económicos para ir a la universidad. Pero eso no le importaba, pues su meta era terminar la escuela y darle una mejor vida a sus padres, que bien o mal, siempre le ayudaban en sus posibilidades, debido a que no nació en un buen estatus social y económico. A veces tenía un plato de comida en la mesa, y otras veces no tenía nada. La vida la estaba tratando muy duro, y tenía que aguantar. Es por ello que su voluntad se volvía más fuerte. Ese era su día a día. Cuando no tenía dinero para regresar a casa, recorría un largo trayecto caminando en diferentes condiciones climáticas. Ya era algo muy común para ella. Pero esta situación no evitaba que sintiera algo de temor al caminar sola, pues no sabía cuándo le pasaría algo malo. Aquel día era un clima bastante helado. El frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos. Estas situaciones hacían sentir muy incómoda y nerviosa a la joven, ya que al igual que ella, muchos otros caminaban alertas, pues no podían ver con claridad y no sabían si en algún momento alguien los atacaría por detrás. A simple vista, todos parecían sospechosos. Era algo que ella temía. Por esa razón siempre iba con cautela, para no sufrir ningún inconveniente. Todo se debía a que con anterioridad habían sucedido varios crímenes por la zona. Esto provocó que todos estuvieran alerta sin importar la hora y caminar lo más rápido posible sin detenerse. Este recorrido era muy difícil para muchos. Sin embargo, no podían hacer mucho, ya que las necesidades económicas los obligaba a caminar y estar expuestos ante el peligro. La joven estando a un par de calles de su casa, sintió un gran alivio y seguridad, debido a que en esa zona no pasaba absolutamente nada. Todo era demasiado tranquilo. Ella lo sabía. Es por eso que una vez llegando cerca de su casa se relajaba. Tomaba aire profundamente, para después sonreír. Pero al llegar a una esquina y cruzar, se dio cuenta de una silueta caminando en la misma dirección a la que se dirigía. Ambos iban caminando por la calle. No obstante, eso le inquietaba. El no poder distinguir su ropa. Tan solo era una sombra que hacía parpadear las luces cuando pasaba. Lo más extraño era que no escuchaba sus pisadas. Eso ocasionó un profundo temor. Siendo así que tomó un poco de precaución pasando al otro lado de la calle, apresurando el paso y volteando a todos lados. Pero aquella sombra la siguió. En ese momento un presentimiento la inundó y supo que pasaría lo peor. Cuando miró hacia atrás, ya no estaba la sombra. Después pensó que solo eran alucinaciones suyas. A causa del estrés y continuó su camino. En la lejanía no pudo ver nada, ni a nadie siguiéndola. Por un instante se sintió tranquila, pero mientras caminaba las luces que tenía enfrente, empezaron a parpadear. Cuando miró nuevamente hacia atrás, no vio absolutamente nada, pero al posar su mirada de frente, ante sus ojos estaba aquella sombra aterradora. En segundos intentó correr y pedir ayuda, pero era demasiado tarde. Ese ser extraño la tenía sujetada por ambos brazos y le impedía moverse. Por si fuera poco no podía gritar. No emitía ningún sonido de sus cuerdas vocales. Se encontraba tan aterrorizada que solo lo miraba fijamente. Aquel extraño ser la tomó con una mano del cuello, privándola de la respiración. Pero esto no le bastó. Impactó su cabeza contra el pavimento de concreto, hasta que terminó con su vida de una manera muy tenebrosa. Cuando ya no tenía signos vitales, la tomó de los pies, y con gran fuerza nuevamente la impactó en el pavimento, sin que nadie pudiera ayudarla. Parecía ser algo con una fuerza inhumana para cargar el cuerpo sin problemas y azotarlo con gran violencia. Pero, ¿quién pudo cometer un acto tan atroz? Algo que nadie imaginaba. Era que solo una persona sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Se trataba de Cristina, una amiga de la infancia. Ellas eran muy unidas. Sin embargo, todo esto cambiaría. Cuando ingresaron al colegio, todo parecía normal. Romina era muy buena en los estudios, aparte de la natural belleza que tenía, siendo que era el foco de atención de todos los alumnos, dejando a un lado a Cristina, pues era muy mala en sus notas. Pasando el tiempo, empezaría a surgir odio en Cristina, a causa de los celos, preguntándose el por qué. Su mejor amiga, a pesar de su condición económica, lo tenía todo. Poco a poco, ese rencor empezó a crecer, hasta que por fin pudieron entrar en la universidad. Su amistad se vio fracturada, debido a los celos y envidia de Cristina. Nuevamente, Romina acaparó la atención de todos. Esto sin más dejó a su amiga fuera de lugar, y alejándose de ella, es así que comenzó a practicar con las cosas sobrenaturales, para pedir belleza y popularidad, hasta que llegó ante sus manos, un libro muy antiguo sobre las maldiciones. Fue entonces que pensó en hacer un caos en la vida de Romina, pero no tenía idea de lo que pasaría. Fue entonces que realizó una invocación a un demonio, para que le ayudara con su objetivo. En su locura no midió las consecuencias, estaba tan cegada con su deseo de venganza, hasta que ocurrió lo peor. Aquel ser al quitarle la vida, se llevó su alma al inframundo, para ser torturada. Llegando la mañana, las personas que caminaban por el lugar donde ocurrieron los hechos, vieron una escena escalofriante. En el suelo se encontraba el cuerpo ya sin vida de la joven Romina, quien estaba cubierta de fluido hemático. De inmediato llamaron a la policía, quienes nunca hallaron al culpable. La familia estaba tan devastada por la pérdida. Su hija, quien nunca le hizo daño a nadie, había sido arrancada de este mundo de la peor manera, en un acto muy violento. A pesar de ello, nunca se supo quién lo hizo, y finalmente este hecho no quedaría impune. Cristina últimamente poseía una gran sonrisa. No le preocupaba nada. Estaba muy feliz de que su pacto salió como ella lo quería, pero debido a su locura, se le olvidó algo muy importante, a cambio de hacerle daño a una persona. El pacto con el demonio sería entregar su propia alma. Cuando aquel ser se presentó por Cristina, fue de la misma manera en que le ocurrió a su amiga, solo que a ella, cuando dejó este mundo, pudo escuchar una risa muy siniestra y diabólica. Sin más, el pacto estaba cerrado, y aquella joven fue a un lugar más tortuoso del inframundo, para ser castigada por la eternidad. Fue el pago por hacer tratos con seres que desconocemos. No hubo salvación y descanso para ella, y estará sufriendo eternamente en un lugar desolador. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban, y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces Sueños